¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los ADC, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté pillado en un ELO, está bajo en divisiones, o quiere aprender a jugar con cualquier campeón, o quiere aprender del microgame y el macrogame, ¿vale? Algo en lo que mucha gente falla y que es muy importante para subir de divisiones. Dicho esto, pues en la descripción podéis contactar conmigo por el grupo de WhatsApp, Discord o mi Instagram mismamente. Y también en la descripción tenéis mi link de Twitch y el link de Gbest, ¿vale? Os aconsejo que le echéis un ojillo que me hace mucho la pena. Y pues nada, vamos a darle. Vale, vamos a ir con la tier list. Os comento, los que están evidentemente son de mejores a peores. Los que están en la S más son los que en el meta actual están muy rotos, aún así los que están en la S también están muy rotos. Y ya hacia abajo se nota un poquito la diferencia, ¿vale? Empezamos con Vayne. Personajazo increíble, ¿vale? Sí que es verdad que es un hipercarry y su early game, o sea, es el comienzo de su partida, no es que sea del todo bueno. Es un poquillo mala, pero siempre y cuando tú no mueras y llegues a farmear todo lo posible, ¿vale? O farmes medianamente bien, luego revientas con el personaje, además de que es el AC anti-tanques por excelencia gracias a su propio W. Luego es un personaje que se termina haciendo invisible, tiene muchísima movilidad, empuja al enemigo. Digamos que es un personaje muy, muy, muy potente. Y como vaya con un support de pil, un support que le ayude mucho, que le asista mucho, le ponga escuditos, le cura y esas mierdas, es invencible. Por otra parte tenemos campeones como Lucian, ¿vale? Que va muy bien con supports también de pil o supports agresivos. Pero aún así, esos supports de pil que le den un poquito más como de daño o que le potencien está bastante bien. ¿Por qué? Porque este personaje, al contrario que Vayne, no es de late game, es de early game. O sea, sí, es bastante bueno al empezar la partida, ¿vale? Te mete que flipas, te entra y te revienta en cero coma. Por el tema de la pasiva, al tener una habilidad, pues, doble básica. Entonces, terminas tirando tres habilidades y seis básicos en cero coma, ¿no? Así que desde el nivel uno ya está, ya es un personaje bastante potentillo. Y con support como Nami, por ejemplo, con el tema de la A y eso, pues, tiene muy buen combo combo. Y ahora mismo, en cuanto al win rate, es de los ACs con mejor win rate. Así que usarlo, pero teniendo en cuenta que el late game se desinfla un poquito. Pero vamos, aún así, coño, sigue siendo buena ADC, ¿vale? Aunque el late game se desinfla. Es más, si la partida va a durar poco, Lucien es muy buena opción. Tercer campeón, Samira. ¿Qué pasa con Samira? Es un personaje que, vale, tiene muchísimo sustain. Ha subido bastante, entonces, ¿por qué nerfearon los ítems de curación? Porque estaba petándolo, Samira, ¿vale? Estaba empezando a subir bastante. Parece ser que la cogieron a tiempo y entonces le nerfearon muchos ítems que se suelen usar con ella, como el arco escudo, por ejemplo. Aunque sí que es verdad que le nerfearon el robo de vida. Pero, bueno, la vida base del ítem y demás aumentó. Así que, ¿quieres que no algo es algo? Es que sí, si no era un puto canteo. Aún así, se ha colocado como uno de los mejores campeones ahora, ¿vale? En medio de una teamfight. Tiene mucha movilidad, revienta. Y como saque la R, ya, puf. Entre el robo de vida que tiene y el daño en área que tiene, es increíble, ¿vale? Y es lo que os he dicho. Mucha más movilidad, mucho daño. Es un personaje, además, muy divertido, bajo mi opinión. Puede jugarlo tanto a melee como a distancia. Es bastante divertido el personaje. Si os gusta DC, dale a Samira. Y además ahora en el meta actual. Cuarto campeón, Jinx. Para mí, Jinx es... Yo creo que es de los mejores ADCs de todo el juego, literal. Sí que es verdad que Vayne... Tiene más mecánicas, pero quizá Vayne pueda llegar a ser mejor. Pero es que Jinx es bastante fácil de usar, bajo mi opinión. Quizá tengas que estar atento al tema del cambio de arma y tal, de la Q. Pero vamos, es bastante fácil de usar. Tiene mucho ACCE. El tema de la E, que es más ACCE aún, y un buen stun. Contra rankeo se defiende bien. Una R con la que puedes hacerte kills a distancia, ¿vale? Incluso te puedes matar una en top siempre cuando hacéis con la R. Y luego la agites. Y luego a la hora de fase de línea. Sí que es verdad que su early game a lo mejor no es la hostia, pero no está mal, ¿vale? Y luego su LED game es increíble porque es un hipercarry. Entonces te destroza en 0, después. Y más con el tema de los cohetes, que tiene muchísimo, muchísimo rango. Es complicado escaparse una Jinx. Por otra parte está Twitch, ¿vale? Es un personaje que se hace invisible. Una DC que se hace invisible. Hostia, cuidado, porque te entra en línea en invisible. Pa, reaparece y te hace el culo. ¿Qué es lo que pasa de Twitch? Lo fuerte que tiene Twitch es el tema de la R, ¿vale? Una buena R, bien posicionado. Das a todos a la vez y te puedes hacer pentas perfectamente. O si no, cuadras. Muy perfectamente. Evidentemente tienes que saber posicionarte y reaparecer con la Q en el mejor momento. Te digo porque cuando lo hago cocha a mucha gente que usa Twitch es como que salen muy mal de la invisibilidad o no se posicionan bien o no esperan a que el enemigo gaste lo que tienen que gastar, sus CCs y demás. ¿Y qué pasa? Que al final no se aprovecha tanto a Twitch. Por otra parte, Veigar. Ahora diréis, ¿qué cojones? Sí, lo sé, se está jugando mucho AP en bot, sobre todo cuando el equipo, bueno, el equipo aliado no tiene APs, ¿vale? Imagínate que el típico mid se pilla un Zed y no hay casi APs o tu jungla tampoco es AP y es como, joder. Pues perfectamente te puedes pillar campeones AP como Imerdinger, ¿vale? Que en el Metactual está muy bien o Veigar mismamente. Veigar lo bueno que tiene, además de todo el burst y tal, es el CC de la E, que es de los mejores del juego, y luego la puta ulti, que es que te revienta, ¿vale? Además, es un personaje muy fácil de usar, muy fácil. Y es lo que os he dicho, en medio de una teamfight, el CC que tiene Veigar es incomparable. A los demás campeones vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? Porque Jin es un personaje muy distinto a todos los demás ADC por el tema de la carga de los básicos, pero es un personaje con muchísimo daño, muchísimo crítico. Tristana, por otra parte, está muy bien para pulsar líneas y para romper torretas, ¿vale? Tiene un don para eso increíble, además de que luego ese personaje, junto con Ketlin, con mayor rango del juego de daño, así que aprovecharlo. Y es bastante fácil de usar, tiene el salto W, que encima, ¡buah! Es un salto increíble. Por otra parte, Merdinger, ¿vale? Es un personaje que, cuando juegas con Emery y lo sabes usar, da puto miedo el cabrón, porque es que sabes que no te van a gankear, y si te gankean lo más seguro es que terminen perdiendo, si lo sabes usar. Es un personaje que eso, tú vas poniendo máquinas y al final esas máquinas terminan reventando. Hace, por otra parte, mucho CC, una buena ulti y demás, pero la putada de Hace es que no tiene mucha movilidad y es por ello por lo que no me mola tanto el personaje. Pero bueno, si sabes skitar bien, nice. Y Kaisa, pues en meta actual está rompiéndolo bastante, con el tema de la build está medio AP o medio ADAP y tal, ¿no? Porque siempre ha sido un poco híbrida. Y bueno, en cuanto a los demás campeones, pues no hay mucho más que decir. Dicho esto, pues hasta aquí la tierra. Bueno, nada más chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya rentado. Yo, como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un ELO, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame y su macrogame, ¿vale? Algo en lo que falla muchísima, muchísima gente. Para subir divisiones es lo más importante. Podéis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram mismamente, ¿vale? Me contactáis y ya está. También en la descripción tenéis mi link de Twitch y mi link de Gvest, ¿vale? Que es Complementos Vitamínicos y Valles Energéticas, que aconsejo 100%. Vale, echarle al menos un ojillo que merece la pena. Y pues nada más chicos, a ver si conseguimos mi meta, que son 150.000 subs, va a ser complicado, pero espero conseguirlo algún día. Así que nada chicos, un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!